Ministerio del Interior La profesión es hermosa cuando uno la siente en el corazón Por eso desde hoy día todas las actividades, todas las diseñanzas que les hagan sus instructores Llévenlo siempre de la mejor manera Creo yo que lo más importante que ustedes van a aprender aquí es el trabajo, el sacrificio Y sobre todas las cosas también la honorabilidad La importancia que es mantener el prestigio de una institución El buen nombre de cada uno de ustedes No permitan nunca que nadie mancille su nombre Ustedes deben ser unas personas con valores incorruptibles Solo así podrán sacar adelante y hacerle más grande de lo que ya está esta noble institución Me es grato recibir en esta escuela, nuestra casa, a 76 valiosas mujeres Que han decidido la carrera policial como parte de su formación y como parte de su vida a futuro Quiero hacer una extensiva felicitación a los señores padres de familia Que el día de hoy nos entregan a sus hijas Tengan la seguridad que quedan en las mejores manos Que nosotros como instructores profesionales daremos lo mejor de nosotros para poder depositar en ellas nuestros conocimientos Todos estamos contentos, emocionados porque eso es lo que ella quiso y le estamos apoyando ya Le hemos apoyado desde un principio que ella dijo Mami yo quiero ingresar a la policía No en palabras Porque desde pequeña he querido hacerlo y aquí estoy Como ayuda de mi mamá, estoy aquí mis hermanos Me voy a seguir adelante Como ayuda de Dios lo voy a lograr Por un país mejor Ministerio del Interior